Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en una nueva actualización de Taki Hero Dash en busca del oro. Estamos en la actualización de las sensaciones galácticas. Y fijaos que tenemos dos nuevos super trajes, Ángela Unicornio y Tona Astronauta. Así que vamos a probar estos dos super trajes que parecen que están chulísimos. Como veis, ya he conseguido los ovnis para conseguir el traje de Tona Astronauta. Y fijaos, ahí está, haciendo un globo con chicle. ¡Vamos, Tom! ¡Tienes que salvar el planeta! Como siempre tenemos que ir detrás de ese mapache malvado. ¡Tenemos que ir a por él! ¡Vamos, Tom! ¡Sigue! Fijaos, Tona Astronauta es buenísimo y tiene unos saltos geniales. ¡Al ser astronauta, la gravedad va a su favor! ¡Tenemos que seguir cogiendo los ovnis! ¡Ahí tenemos al mapache! ¡Ven aquí, mapache, que te voy a dar! ¡Ven, mapache, ven, que te estoy esperando! ¡Tenemos el imán, chicos! ¡Ahí está, cuidado! ¡Fijaos, estoy viendo al mapache a lo lejos! ¡Tenemos que ir tras él! ¡Ven, mapache, que te voy a pegar con el mazo! ¡Ahí tenemos un túnel, vamos! ¡Oh, estoy en la nieve, fijaos! ¡Ahí está el mapache! ¡Fijaos, ahí está el mapache! ¡Se ha escapado, se ha escapado! ¡Se ha escapado el mapache! ¡Tenemos que ir tras él! ¡Ven aquí, mapache, ven aquí, que te voy a golpear! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado con la nieve, las alturas de nieve! ¡Tenemos ahí otro túnel! ¡Vamos a entrar en ese túnel! ¡Ahí tenemos al mapache! ¡Ven aquí, mapache, ven! ¡Madre mía, que velocís! ¡Es velocísimo ese mapache! ¡Tenemos que quitarle todo el oro! ¡Vamos! ¡Ven aquí, mapache, ven aquí! ¡Ven aquí, mapache, ven aquí! ¡Dónde estás escapando, a ver! ¡Tengo el imán, tengo el imán, tengo el imán! ¡Con este imán podemos coger todo el oro que queramos! ¡Qué chulo! ¡Estás en su ventaja de astronauta! ¡Me está encantando! ¡Fijaos la velocidad que tiene! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué saltos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahí tiene que estar! ¡Ahí tiene que estar el mapache! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ven a mí, ven a mí, mapache! ¡Ven aquí, que te la voy a dar! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, amigos, lo tengo! ¡No, se me ha escapado! ¡Menos mal que tengo vida! ¡Menos mal que he tenido la vida! ¡Ven aquí, mapache, ven aquí! ¡Fijaos! ¡Es muy veloz! ¡Madre mía, pero va dejando oro! ¡Fijaos que va dejando oro para que yo lo coja! ¡No, no, 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 no! ¡Me he chocado! ¡Qué torpe! ¡Ahí lo tengo, ahí lo tengo! ¡Ahí te tengo, mapache! ¡Colpea de, colpea de la cara con él! ¡Ahora sí, ahora sí le estoy quitando todo el oro! ¡Fijaos, le estoy quitando todo el oro! ¡Ahora se va a apache! ¡No le va a quedar nada! ¡Solo voy a quitar todo! ¡Sí, le he quitado con tres estrellas! ¡Lo he conseguido! ¡Hemos conseguido vencer al mapache! ¡Así se hace, amigos! ¡Y ahora vamos a probar el siguiente super traje! ¡El traje de Ángela Unicornio! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Fijaos, a ver si lo encuentro! ¡Ángela Unicornio tiene que estar aquí! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡En la nieve! ¡Ahí está Ángela! ¡Vamos! ¡Oh, qué guapo! ¡Fijaos! ¡Es Ángela con un unicornio! ¡Este nuevo super traje chulísimo! ¡Bien, Ángela! ¡Así, casi! ¡Oh, qué velocidad! ¡Cuidado con las bolas gigantes! ¡Esas bolas te pueden aplastar! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Ahí está de nuevo el mapache! ¡Tenemos que vencer a ese mapache! ¡No, me he chocado! ¡Menos mal que este super traje trae nuevas vidas! ¡Salta Ángela, salta! ¡Vamos! ¡Estamos en un nuevo mundo! ¡Fijaos! ¡Ah, es el de los tirachinas! ¡Tenemos que ir saltando de los tirachinas para soltear las bolas! ¡Cuidado con los tiburones! ¡Cuidado con los tiburones! ¡Cuidado con los tiburones! ¡Y también hay lava! ¡También hay lava! ¡Hay bolas, tiburones y lava! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado Ángela! ¡Como veis seguimos cogiendo ovnis! ¡Es importante para desbloquear los super trajes! ¡Hay que coger todos los ovnis que podamos! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir Ángela! ¡Cuidado con los tiburones! ¡El tirachinas! ¡Vamos! ¡Qué salto más guapo! ¡Cuidado que tengo ahí al mapache! ¡Vamos a por él! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Otra vez en la nieve Ángela! ¡Estamos en la nieve! ¡Ten cuidado Ángela! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado con las bolas de nieve! ¡Como te cojas la bola de esas te puedo aplastar! ¡Cuidado! ¡Qué bien los dos abriendo Ángela! ¡Eres genial! ¡No estoy cerca! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lo hemos superado! ¡Lo hemos superado! ¡Bravo Ángela! ¡Así se hace! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que vamos a Venecia! ¡Ojo! ¡Que estamos surfeando en Venecia! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Fijaos! Ángela Unicornio surfeando en Venecia! ¡Buenos mía! ¡Tengo casco! ¡Tengo casco! ¡Tengo casco chulísimo! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Me encanta! ¡Me encanta este escenario! ¡Fijaos! ¡Cómo surfea! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está este escenario! ¡Es genial! ¡Vamos Ángela! ¡Ya quedamos poco para completar la misión! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos Ángela! ¡Sigue así! ¡Wow! ¡Qué looping! ¡Saltó! ¡Wow! ¡Sí! ¡Salta! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos Ángela! ¡Vamos! ¡Tienes Venecia completada! ¡La tienes a punto! ¡Oh no! ¡Qué guapo! ¡Eso ha sido genial Ángela! ¡Tenemos casco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ángela! ¡Que no queda nada! ¡Lo tenemos Ángela! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Misión completada! ¡Lo has conseguido Ángela! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wa wa 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 wa! ¡Suscríbete!